Y la Policía Metropolitana de Pasto avanza en la implementación del plan de seguridad para ciclistas, brindando acompañamiento en los recorridos y haciendo seguimiento a las bicicletas reportadas como robadas. En prueba de garantizar la seguridad para los ciclistas, la Policía Metropolitana de Pasto trabaja en las labores de investigación para dar con el paradero de quienes se dedican a afectar a los deportistas en Pasto. Es así como lograron la recuperación de una bicicleta que había sido robada hace casi dos años. Un agradecimiento muy especial al cuadrante 56, perteneciente al CAE Simón Bolívar y a la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, por la recuperación de mi bicicleta, la cual se hizo en un puesto de verificación y control. Esto, la verdad, nos llena de seguridad a todos los ciudadanos porque sabemos que podemos confiar en nuestros policías que están haciendo su labor y que de todas formas también nos llena de alegría porque son cosas que nosotros en algún momento ya teníamos por perdidas. Entonces, reitero el agradecimiento a todos los agentes que participaron en este operativo. Gracias. La recuperación se logró en la Comuna 12 cuando observaron a un ciudadano pretendiendo comercializar una bicicleta de gama media en la zona. Al solicitarle los documentos, no presentó ninguno, por lo que le fue incautada. Procediendo a verificar antecedentes del hurto de bicicletas, los uniformados descubrieron que esta había sido hurtada a principios del 2019.